Música Estamos en una caminata solidaria, es una jornada que organizamos desde la incubadora universitaria de empresas a los efectos de reunir alimentos para una escuela que se llama Thompson, que está en la isla, en el embudo y también libros escolares para la escuela 1379 Estamos con la actividad Coral, un coro que funciona en la Facultad de Ciencia Económica y Estadística y están también los miembros del Comité Ejecutivo, acá está Christian Bergman Pedro Ignacio Chiesa, que están acompañando, así que muy bien, muy contentos Música La intención del programa, como fomento a la cultura emprendedora, es también vincularlo con la vida saludable y bueno, en la ocasión de la calle recreativa, consideramos que es propicia, bueno, para impulsar y para promover y para enmarcar a la facultad en todo esto que es la vida saludable Lo que pretendemos es siempre pasar a la acción, justamente esta actividad se llama incubadora de acción porque justamente los emprendedores deben ir a buscar resultados afuera de su empresa, afuera de su propia organización justamente hay que fomentar la interacción y estamos creando justamente la red que sustente la incubadora universitaria de empresas Estamos junto al programa incubadora universitaria de empresas haciendo una jornada solidaria que está la directora de la escuela 1379, Alejandra y también una docente, Rosa Vargas que, bueno, hemos hecho una biblioteca de Leonardo da Vinci hace unos años y ahora estamos reuniendo libros escolares del primario La jornada que fue un excelente día he visto que han ganado muchos libros para los chicos que a los alumnos les encanta la biblioteca ir justamente a ver los libros y pasar un momento agradable, también con muchos juegos así que se los agradezco, realmente la comunidad educativa les agradece este aporte Creo que los chicos se merecen lo mejor de nosotros y bueno, siempre, si reunimos libros, después hacemos un taller alguna jornada recreativa siempre es positivo y realmente nos hace sentir muy bien así que muchas gracias a todos Gracias por ver el video